Estamos con el señor alcalde, don Daniel Augusto, de nuestra comuna. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le parece la recepción del público calameño con el show aniversario esta noche? Bueno, felices porque tenemos ya miles de personas y cada vez sigue llegando más gente, así que estamos contentos para celebrar nuestro 139 aniversario en conjunto, con unidad, con fuerza, con energía, con motivación. Señor alcalde, ¿qué se espera durante los otros días? ¿Siguen las actividades, no? Siguen las actividades, la fiesta del Choclo, la fiesta gastronómica, el desfile comunal el sábado. Así que súmense porque hasta el fin de semana tenemos lindas actividades. Mañana los desfiles, el Tedeum y la Mazorca de Oro. Señor alcalde, muchas gracias por las palabras y por el tiempo. Un saludo cariñoso. Feliz 139 aniversario calameño y calameño. Muchas gracias. Gracias.